que lo que es mi gente damos aquí un nuevo vídeo como ustedes pueden ver en la plantilla y la que nos llevamos ahorita no bulto una h miren la otra ya la estrella flor que hicimos la blanca la otra blanca que hicimos de refuerzo por si no llevan una de esas ustedes saben cómo lo vamos a hacer yo hay una yo creo sí que lo que es una mira muchacho hay sí una paquete claro no te apures que tú vas se me ha vuelto de ahí deja que subamos mire la están jalando durísimo ay se sembró bueno mi gente como la moda para arriba ya con la chichigua se haitan lado una refuerzo ya ustedes saben para la vida de aduro mi gente suscríbanse si el ripón lo va a poner el ahora que lleve uno suscríbanse mi gente tiene la campaña de notificaciones de su like comentar los vídeos en sus redes sociales compártanlo apoyen el contenido bueno mi gente la moda para arriba ahora no bulto la dos plantitas no bulto como ve que hacemos mi gente arriba de una vez la verdadera mi gente eso no la llamamos ahorita y su abuela si hay que eso no hay que echarlo ni nada no hay que echarlo no sé ripón guárdate la otra si hace rato vamos a ver que hacemos con la hache mi gente mira mira muchachos ya se fue llévate eso de una no me ronca pesos huyendo de ahí ah pues la hache no ande en eso candado tú viste la hache no ande en eso no pero están jalándola loco o por metiéndote la que están ten cuidado es transparente esa mi gente no bulto ahorita nos mandan una hache ahora una pues no andan en eso eh estamos lajeando ya tan rápido vamos allá vamos allá vamos a hacer eso de una vez eso eh vámonos que yo voy al mío yo voy al mío ay mi madre ay mi madre mi gente la hache llegó a saliva ahí miren amarlo por el de su bulto el de su bulto la jeal esa gente bueno se quitan la de ahí la están jalando ya la están mandando para allá para su bloque eso es esa tú la controlaste ahorita de gantes la verdad que se mete para todos lados esa hache ay cuidado cuidado ahí enreda la que queremos mi gente vete 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 dale 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 bueno mi gente para que ustedes vean ahí traemos ahí traemos la planta mangala de una vez candado mangala de una vez mangamos una mi gente regla para acá para yo ver que fue eso mangamos mi madre de una mangamos ahhh se le quemó y de todo cayó la planta mi gente una sube la para arriba sube la para arriba para ver que lo que va a ver como que va a besar que lo que va a ver que lo que con esa sube la para arriba déjame agarrar la mi gente que la vamos a dar para arriba la para ver que fue lo que va a ver que es ah pero una con risito y de todo una bacanería oi que la gente que va a dar para arriba ya ya la desenredar bueno mi gente ya la desenredamos ahora estamos arriba para dar para arriba la planta esto se va de una vez esto se va de una vez eso se va de una vez esa leche no anden eso esa leche está todo esa leche está toda la vaina ah por ahí otra para allá arriba está yo no la estaba viendo la verdadera mi gente ya está en el aire no me gustó la palantica y tú está volando esa tú crees que tú tengas valor para volar eso si se va ahí da para ir agarra agarra se quedó igualito muchachos no se va si se va si se la deja se va si la deja se va si la deja se va si la deja se va volando la mira si tú la vuelas oh la vuela la eso es para tigre oíte bola 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 una vez para tigre eso es para muchachos la brega loco la brega la pila de brega boluna loco va a tener que entrar ven para volar a la madre chau hueca jajaja diablo no ha volado jajaja 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 para volar para volar eso mira ponte ahí ponte ahí eh tu no pongo un menor que te la eche de ahí ponte para allá atrás o tu crees que tu la vas a volar sin que te la echen esta loco eso no lo vuelas tu así mira con media libre bloque jajaja 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 ven para atrás jajaja muéletela 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 la loco esperando que manden esa a mi gente para darle con la H da niños fue que vino la H y la A y la A de atrás deja a que la manden En la cuanta son unos tigres volaron una y una vez tienen miedo de mandala porque saben que la mandan cachalotes que tu no andes eso loco mi gente denle me gusta al video suscríbanse dejen su like comenten los compártanlo con sus amigos o mira la madre la volaron la es una mala buena los dueños mire lo que no y esa vaina se suben alto loco cuidado que está enredada loco cuidado que está enredada tiempo que tuvo ese valor de volada la bola de tu fue yo sabía que tenía que ser mirenlo allí mi gente es más es más porque la voló o sea que tú metes esa hacha para que tú quieras y se clava durísimo mi gente si está de pinga no 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 se la queman no tenemos chichihue de que pataleando entre nosotras oh tú eres como loco vamos a ver quién es quién entonces vamos a ver quién es quién la batería aquí mira muchacho ay mi madre la trajiste aquí la trajiste aquí mismo ay mi madre tanta brega que le dio a chichihue a volarlo a esos muchachos para que tú vengas de acá a bajársela bueno mi gente ya estamos casi 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 desenredando la por allá a tirar la hache por aquí tiene par de colores tres colores diferentes mi gente la nítida yo la veo bien a la jía con ella de gander no burtos se la hago la dieta se sembró muchacho la verdad vamos a la hache ahora que tú vuelas de nuevo mira a ver si no te enreda o el hilo ya tú no coge lucha volando eso loco esto lo vuelas de una la brega y el hilo se manda a la verde la hache se lleva primero que la bade y el hilo se lleva primero que la bade y el hilo se lleva primero que la bade tú la vuelas de una vez si tú no fúe no deja que te la manden la mandamiento mi gente tengo la hacha que es la mano agárrala hay tres para allá hay tres miren una negra por allá como con la cola roja miren miren para allá hay tres las ya no voy a de eso siempre nos van a mandar una siempre nos mandan una mi gente ustedes verán que si ustedes saben mi gente suscríbanse activen la campanita notificaciones compartan los vídeos con sus amigos ya ustedes saben mi gente hasta la próxima como volar a otra vez si las llamamos si nos mandan una con la otra ya ustedes saben mi gente activo